A Fondo 15 años de cárcel es la sentencia que la jueza Bexbun dictaminó para Víctor Manuel Rocha, el ex embajador norteamericano en Bolivia, entre otros cargos, que se declaró culpable de defraudar a los Estados Unidos, conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero y actuar como agente ilegal de otro país sin reportarlo. Asumo toda la responsabilidad, dijo Rocha, también pidió disculpas a sus familiares y amigos por sus acciones. Lo siento profundamente, añadió. Hubo un momento tenso cuando la jueza, a primeras horas de la tarde, rechazó el acuerdo de la Fiscalía. ¿Qué detalles incluye la sentencia? Lo vamos a ver inmediatamente. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Muy bien, contamos con la ayuda del doctor Nelson Rodríguez Varela, que es abogado, fue fiscal también, y nos ha ayudado en este y otros complicados casos que están de actualidad. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por invitarme, un placer. Gracias a usted. Tenemos también con nosotros a Miguel Cosío, gerente general de América CB Network, periodista, que acaba de venir de la corte, estuvo allí junto con nuestro equipo de noticias también en Rondonápolis. Bienvenido al programa. Gracias, gracias Juan Manuel por la invitación. A ver, yo quisiera, la primera impresión, había toda una serie de apuestas en la sala de redacción. Yo realmente pensaba que más de 10 años no iba a suceder, por algunos detalles que después contaré. Miguel Cosío, la verdad que dijo 15 años y fue bastante exacto en ese sentido. Otros creían que 30, que cadena perpetua. ¿Cuál es su opinión legal sobre el monto de años, etcétera? Bueno, aunque se había manifestado en febrero que iba a declararse culpable a dos de los cargos, uno no está completamente seguro de los cargos a los cuales una persona se va a declarar hasta que tú puedas ver el acuerdo que firmó, que típicamente se refleja en el registro de la corte antes de la sentencia. O cuando ya tú ves el momento de la declaración de culpabilidad donde la persona se declara culpable de los cargos. Entonces ya tú sabes cuáles son. Típicamente la declaración de culpabilidad y la sentencia ocurren en momentos diferentes. En este caso ocurrieron juntos porque ya tenían un acuerdo y la corte había ordenado el reporte pre-sentencia en anticipación de que esto se iba a manejar de los dos procesos en el mismo momento. La corte puede sentenciar hasta el máximo de los cargos a los que se declara culpable. Él había dicho que se declararía culpable de esos dos cargos pero no sabíamos cuáles iban a ser. Él se declara culpable de dos cargos, uno que lleva un máximo de cinco y uno que lleva un máximo de diez. La conspiración cinco, actuar como agente de un gobierno extranjero, diez. Entonces ese era el máximo. Es de esperar que el máximo se iba a imponer. En efecto, él le acuerda con la fiscalía que la sentencia va a ser el máximo. Podríamos hablar más adelante porque yo pienso que es eso. Pero al final del día la corte no tiene la habilidad de sentenciar por encima. Entonces, a no ser que la fiscalía haya presentado cargos nuevos como por ejemplo podrían haber sido cargos de conspiración por espionaje. Y eso lo hablamos en uno de los programas anteriores. La sentencia por espionaje puede ser como la sentencia que se le hizo a Kendall Myers. Que estamos hablando de una sentencia que fue una sentencia de cadena perpetua. ¿Por qué? Porque él se declara culpable a cargos de espionaje y la fiscalía le da la sentencia esa como acuerdo antes de llegar a la corte. Y obviamente eso fue lo que se hizo a cambio de que le dieran una sentencia más leve a la esposa de que hubo otros queer pro quo. En ese caso también tenían mucha más información. Pero era de esperar que la sentencia iba a ser de 10, de 15, pero no más de eso. Podía haber sido si hubiese existido un acuerdo de que se declarara culpable a una de las acusaciones de wire fraud, que llevan un máximo de 20. La sentencia podía haber sido más, pero la corte no puede sentenciar a más porque está limitada por los máximos a los cuales se declara culpable. Es decir, que los dos delitos de los que se declaró culpable le aplicaron la pena máxima. La pena máxima por acuerdo. Él llegó ahí. O sea, si hubiera ido a juicio, esos mismos delitos podían acarrear más años. Esos mismos delitos no hubieran acarreado más años. Podía haber acarreado más años porque lo podían haber encontrado culpable del resto de los cargos a los cuales ha sido acusado. Pero mi impresión es que si estos cargos hubieran ido a juicio, lo más probable es que la fiscalía haya incrementado el cargo de conspiración y acusarlo de espionaje. ¿Por qué? Porque tú tratas de probar espionaje y si no lo puedes probar hay cargos inferiores y tienes todo un montón de cargos donde puedes sacarle partido al juicio. Claramente la fiscalía no necesariamente quiere hacer eso. Y la razón principal es porque tú no quieres exponer los detalles que conllevan las pruebas que tendrían que establecer ellos para que el jurado lo encuentre culpable de espionaje. Lo que debe haber sucedido es que le deben haber dicho vas a declararte culpable a este cargo y a este cargo que son los que él aceptó y si no lo haces así vamos a incrementar los cargos a cargos de espionaje o vamos a pedir la pena máxima de lo que te encuentre culpable si vas a juicio. Ahí hubiese sido una penalidad mucho mayor. La fiscalía no hubiera podido controlar el proceso limitar al juez de cuál sería la sentencia y podía haber sido una sentencia mucho mayor una vez que el jurado lo encuentra culpable la fiscalía no puede por temas legales quitar esos cargos como hizo ahora cuando se declara culpable que acepta a los dos y le retira el resto. Si vas a juicio y pierdes te van a sentenciar basado en lo que te han encontrado culpable. La juez no hubiera estado limitada en términos de cuáles serían los máximos que podía aplicar en un caso como este que una vez que se establecieran todos los elementos hubiese sido una sentencia enorme y potencialmente si lo acusan de espionaje y cambian los cargos lo podían haber llevado al gran jurado de nuevo conseguir cargos adicionales o cambiar ese cargo, un cargo mayor hubiese sido mucho peor para Rocha. Y eso es lo que yo creo que además lo mueve a él a que acepte una sentencia máxima para esos dos cargos podrían haber también acusado potencialmente a otras personas potencialmente a miembros de su familia como su esposa si su esposa haya tenido conocimiento de lo que ocurrió si haya manejado alguna de las reuniones o alguna de las intervenciones de Rocha ¿quién sabe? Lo que no vamos a saber es qué dijo Rocha qué es lo que el gobierno le ha sacado a Rocha cuáles han sido las conversaciones durante el proceso de negociación eso a lo mejor sería para otro momento mucho más adelante esa información típicamente queda clasificada y Rocha recibe sus 15 años tres años de supervisión una multa de 500 mil dólares y potencialmente ahora califica para perder su ciudadanía en un proceso separado y lo que queda fuera de la mesa que es lo que me molesta a mí es el tema de la restitución donde la corte impone restitución que fue una de las cosas que ella peleó eso y la de ciudadanía impone restitución al gobierno de los Estados Unidos por la cantidad de dinero que se robó siendo espía trabajando y engañando al gobierno de los Estados Unidos mientras fue espía eso todo lo tiene que dejar por fuera tiene que pagarlo por restitución pero lo que queda por fuera en mi opinión es la restitución a todas las víctimas que su conducta afectó y ahí entramos en una conversación completamente diferente tienes el caso de Osvaldo Payá tienes el caso que tiene que ver con las avionetas de hermanos al rescate y toda la cantidad de efectos que esto podría haber tenido sobre otras personas porque claramente la única víctima aquí no es el gobierno de los Estados Unidos Miguel acabas de regresar de la corte primero ¿cuál era el ambiente allí? Bueno un ambiente mucha prensa mucha prensa de los entornos que tanto tú has cubierto Juan Manuel mucha prensa y sobre todo había yo diría más que tensión una expectativa enorme enorme en las calles yo recorrí esas calles alrededor de la corte y después donde se celebró la conferencia de prensa de la fiscalía ahí en el edificio contiguo y era lo que había cuando la jueza rechaza mira la jueza para mí ¿qué pensaron ahí? la jueza para mí fue la audiencia estaba fijada para la una y tanto de la tarde a las cuatro de la tarde todavía no había nada absolutamente nada la estrella del caso como Enrique García por cierto nuestro amigo a quien le mandamos un saludo estaba allí también ¿no? y a Pepe Cohen se sentaron exactamente detrás detrás de la mujer de Manuel Rocha es decir cuando Manuel Rocha vestido con su traje de presidiario se volteaba hacia su familia veía y es importante que haya visto a estos dos buenos amigos Enrique García y Pepe Cohen que son del mundo de la inteligencia y ahí más adelante te contaré algo pero la jueza Beth Bloom que por cierto lo conversábamos con Nelson cuando ella es propuesta para el cargo de fiscal perdón de jueza federal por Barack Obama en el año 2014 la votación que tuvo en el Senado de los Estados Unidos fue 95 a 0 nadie votó en contra y bueno uno podría pensar desde el punto de vista político bueno ¿qué visión tendría el caso? la jueza fue la estrella por varias razones número uno y para mí lo más importante ella cuestionó el acuerdo de la fiscalía ella entró diciendo a ver explíquenme una cosa ¿por qué ustedes en esto? primero voy a cuestionar los cargos pero antes de eso ¿por qué ustedes no incluyeron el fenómeno la posibilidad de retirarle la ciudadanía a este señor? ciudadano de origen colombiano llegó a los 10 años a Nueva York ya se sabe la historia de Rocha y lo planteó por esto porque Rocha juró a la ciudadanía de los Estados Unidos en 1978 pero él y eso nadie lo rebatió en la corte ni la defensa de Rocha ni el propio Rocha ni nadie él comenzó a trabajar para el espionaje cubano desde 1973 por lo tanto el razonamiento de la jueza dice él traicionó a esta nación a la que juró servir es decir cuando tú juras a la bandera y juras a la ciudadanía de los Estados Unidos tú le rindes el tributo a la nación que te ha cogido si eres un inmigrante como nosotros bueno en el caso Nelson no pero tú como tú y como yo cuestionó eso y dijo pero eso no me toca a mí decidirlo si le quitan o no a la ciudadanía eso le correspondería a una corte de inmigración como ha dicho Nelson lo segundo el tema del resarcimiento no solo al gobierno de los Estados Unidos sino a las víctimas potenciales y hubo un momento cuando Rocha al final que recibe la sentencia que acabamos de comentar él dice bueno usted quiere decir algunas palabras yo me siento arrepentido yo era un joven y me dejé llevar por ideas equivocadas pero desde que salí del departamento de estado he sido un ciudadano firme recto no sé qué y ella dice usted está arrepentido pero si en la grabación que tiene el buro federal de investigaciones entre el 2022 y el 2023 usted está diciendo ahí que está contento que ha hecho un gran servicio al régimen cubano eso lo dijo la jueza y la jueza detuvo en varios momentos y hubo recesos para la que la fiscalía un poco nerviosa habían varios fiscales del gobierno de los Estados Unidos fueran a hacer consultas porque ella cuestionó el acuerdo es decir bueno están tocando la campana que siempre me dice desde la pausa pero ella cuestionó y lo otro que cuestionó y un tema que tratamos Nelson y yo me lo vas a contar es de las transacciones de las propiedades ah mira se os iba a preguntar ahora también vamos a recordar lo que había dicho el secretario de justicia Mary Garland cuando Rocha fue encauzado hace exactamente un año atrás no fue en marzo del año pasado que Rocha fue fue en diciembre el 1 de diciembre del 23 lo arrestan y el día 4 es que el juez el juez no el secretario de justicia el fiscal general de la nación hace esa declaración que estás comentando bueno regresamos con todo eso bueno tratando de analizar porque no tenemos los documentos pero bueno como tú estuviste allí y varios miembros del entorno del programa y del canal estuvieron también allí tenemos alguna información que no tienen otros pero de todas maneras hay un montón de preguntas sobre la condena a 15 años de este hombre porque al principio yo dije ex embajador en Bolivia fue mucho más que eso tuvo otros cargos estuvo en la embajada de Cuba estuvo en la Casa Blanca en la Casa Blanca y además durante tantos años espiando vamos a preguntas concretas doctor ¿tiene que cumplir los 15 años completos? normalmente en una sentencia federal cumples el 85% del tiempo eso depende de factores que son decisiones administrativas del buro de prisiones una vez que una persona es sentenciada pasa la jurisdicción al buro de prisiones para hacer cumplir la determinación de la corte y administrar esa sentencia una vez que eso sucede te van a clasificar dependiendo del riesgo dependiendo del tipo de crimen dependiendo de las circunstancias y las características de la persona lo que hemos visto en otros casos como este es que la clasificación es alta por problemas de seguridad nacional los secretos que él posee las informaciones que tiene el tipo de persona que es el riesgo que representa para la institución y hemos visto casos de espías que han sido condenados a prisión y los mandan a una de estas prisiones supermax pero normal máxima seguridad máxima seguridad está solo son circunstancias como las que tiene el Chapo Guzmán como la han tenido otras personas que tú sabes Miguel quiénes son personas convictas Robert Hansen el del FBI que por la prisión Aldrich James Ana Belén en un momento y entonces lo que sucede es que cumples esa cantidad de tiempo el 85% pero el buro de prisiones tiene la habilidad ejecutiva de determinar dónde va a cumplir la sentencia y si le van a dar algún tipo de crédito basado en las circunstancias específicas de la persona y basado en el First Step Act hay casos en el cual te sueltan antes de que termines la sentencia por diferentes razones yo no sé si este caso reúne las características para que hagan eso eso básicamente sería un insulto para los Estados Unidos sería un insulto para todos los que valorizamos esta democracia una persona como esa no se merece ese tipo de crédito pienso que ya ha recibido una cantidad de beneficios enormes se ha considerado obviamente su edad porque si él tuviera 45 años y le dan 15 no la percepción la óptica no sería que esto es una sentencia justa para lo que él hizo pero se percibe que por la edad que tiene la sentencia que le han dado es una sentencia esencialmente de cadena perpetua aunque existen posibilidades de la forma en que se calcula el servicio de la sentencia de que potencialmente pueda salir antes de que lo sorprenda la muerte en estas circunstancias así que en términos de cuánto tiempo va a cumplir depende de la forma en el que el buró de prisiones va a administrar esa sentencia y se existen algunos agravantes porque el juez pierde jurisdicción sobre el servicio de la sentencia una vez que esa persona los marshals lo reciben y lo transportan a la custodia del buró de prisiones así que quedaría por verse realmente qué es lo que sucede no sabía que el juez pierde jurisdicción completa sobre el caso una vez que pasa ya al servicio penitenciario el juez pierde jurisdicción a no ser que haya un proceso en el cual la fiscalía pida en algunos casos y no en este una reducción de sentencia o pida la defensa una moción para que una persona sea puesto en libertad debido a problemas de salud esas cosas han sucedido de nuevo yo no sé si este es el caso para que hagan eso si las consideraciones del buró de prisiones van a ser las mismas en este caso que en otros casos pero pensando los beneficios que ha recibido en términos de su negociación de su edad por las razones que sean es obvio que la fiscalía ha limitado la habilidad del juez de haber hecho más aquí así que si la juez identificó el hecho de la ciudadanía norteamericana que la debería de perder el hecho de la restitución cuestionó muchas de las razones por las cuales la fiscalía ha hecho este tipo de arreglo con este señor pero realmente no puede hacer nada con respecto a eso porque está limitada a la cantidad de tiempo que es el máximo de todo eso pero lo que si la corte hace que es algo muy interesante es cuestionar la discreción de la fiscalía en haber hecho lo que hizo en este caso la fiscalía tomó las decisiones que tomó de aceptar esta declaración de culpabilidad bajo esos términos pero yo sospecho que si él se haya presentado en una situación donde la corte haya tenido un poco más de discreción lo hubiera probablemente sentenciado hasta más alto porque claramente este es un señor que ha tenido todas las oportunidades de la vida de haber sido una persona exitosa de haber servido este país de haber hecho el bien de haber manejado su discreción y su confianza depositada en él por los Estados Unidos de una forma positiva pero escogió ser espía cubano escogió abaratar su carrera y su persona contribuyendo información robando la información a los Estados Unidos y entregándosela a un régimen totalitario un régimen abusador un régimen que se conoce como un país que avala el terrorismo es una forma de haber destruido tu vida que no es una forma gloriosa de haberlo hecho tú no cometiste estos crímenes porque tú hayas sido de alguna forma convencido por el romanticismo de un comunismo tú eres una persona obviamente que sabes lo que estabas haciendo eres un individuo que ha sometido a muchas personas a esa dictadura a perpetuar una dictadura a dar tus ideas y tus confianzas a presidentes de los Estados Unidos en este país lo que ha sucedido con Cuba es parte del resultado de las acciones de un señor como Rocha y además de una forma en que el gobierno de los Estados Unidos nunca haya cuestionado esas ideas y esas políticas que este señor presentaba como es posible que nadie haya cuestionado a este señor antes de este momento quien tiene la responsabilidad donde estaban los órganos investigativos del gobierno de los Estados Unidos yo diría que esta administración y todas las administraciones que le siguen tienen que poner sus mejores recursos sus recursos más importantes poner el billete que tengan que poner crear las oficinas que tengan que crear para descubrir estas cosas mucho más a tiempo porque de nada nos sirve condenar a Rocha 15 años después de 40 años de ser el esbirro del gobierno cubano engañándonos a todos nosotros engañando a todas las administraciones que engañó escondido detrás de una imagen de estadista representando el gobierno más importante del mundo ante todo nuestro hemisferio yo creo que es una desgracia y solamente se hace justicia cuando se consideren lo que las víctimas en este caso han perdido lo que todas estas personas que han sido sometidas a lo que han sido sometidos por las acciones de este señor y yo esperaría que eso se haga como es posible que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos no hayan detectado este señor antes ¿en qué están pensando? están pensando en otras cosas ese es el politiqueo que a mí me causa sentirme como que no se están haciendo las cosas bien es necesario que eso suceda es necesario había sido señalado perdón había sido señalado sí pero no se tomó en serio y entonces eso es lo que ocurre de los sistemas de contraespionaje de este país y eso es lo que la corte también ve porque acuérdate que la corte tiene todo un compendio de información que no se ha hecho público durante la audiencia entonces la corte sale ahí y se pregunta cómo es posible que sean 15 años lo máximo que yo le puedo dar y además cómo es posible que a este señor no se le haya descubierto antes y todas esas cosas que tenía la corte en mente porque la corte no actuó como una persona que ha sido puesta ahí por un demócrata o por un republicano la corte actuó en este caso con toda la justicia que pudo dispensar y peleó hasta el final para determinar si este acuerdo es un acuerdo correcto o no y estoy seguro que al final del día con todo lo que ella hizo no está satisfecha con lo que pudo hacer es más perdóname Juan Manuel es más hubo dos momentos más en que la jueza Bluth intervino y puso eso a temblar en un receso hubo un momento que uno de los fiscales dice bueno señora jueza es viernes y ella se echó hacia adelante y dijo que usted me está diciendo aquí la jueza soy yo y los tiempos los dicto yo y más no solo cuestionó el tema de la ciudadanía no solo cuestionó el tema del resarcimiento cuestionó el tema de cómo Víctor Manuel Rocha estando preso en prisión en febrero hizo transacciones de propiedades lujosas cuatro apartamentos que lo destapó esta casa editorial tú y yo estuvimos en un programa con Juan Manuel aquí sobre ese tema ¿y qué dijeron? ¿por qué ustedes no investigaron eso? y no solo eso más que investigaron cómo ustedes permitieron cómo se les pasó que este hombre haya transferido a su esposa para lo que tú explicaste aquí y eso no forma parte del acuerdo bueno exactamente y lo que no lo que no estoy seguro es si la corte y este acuerdo tenía determinada cuál iba a ser la confiscación porque típicamente en estos casos se resuelve el caso criminal y el caso de la confiscación si no hay un elemento de confiscación y la corte no firma una orden de confiscación entonces no va a haber confiscaciones contra Rocha no va a pagar con ese dinero de esos apartamentos los 500 mil pesos que le han puesto pero eso es muy poco dinero claro porque le pusieron 500 mil dólares de multa o sea son 15 años de prisión pero es un intento lo que acabas de decir es un intento por parte de Rocha y yo espero que esto no haya sido avalado por la Fiscalía de poner un impedimento para que la Fiscalía pueda confiscar todo aquello que forme parte de lo que él pudo lucrar mientras estuvo actuando como espía del gobierno cubano y si eso no está ahí entonces va a haber un problema porque si está ahí la cantidad de confiscación X millones de dólares entonces el gobierno yo no creo que le puede importar ni va a ser un problema empezar a proceder contra esas propiedades porque el señor Rocha no puede evadir su responsabilidad simplemente transfiriendo un montón de propiedades porque eso simplemente es un papel sin importancia ahí hay una transferencia ilegítima también habría que ver si la Fiscalía le puso algún tipo de impedimento a esas propiedades para que puedan ser cambiadas no transferidas él dijo que iba a pagar o sea la defensa los 500 mil es decir son 15 años pero los 500 mil es en calidad de multa de multa son 15 años de privación de libertad 3 años de probatoria 3 años después de cumplir los 15 y los 500 mil dólares la pregunta que yo me hago es a Kendall Mayer porque gracias a Nelson revisamos el expediente de Kendall Mayer a Kendall Mayer tuvo que pagar 1.8 millones de dólares un hombre sentenciado a cadena perpetua por el salario que había devengado como funcionario del Departamento de Estado en la unidad ¿y por qué en este caso Nelson? bueno la corte yo no tengo el judgment de la corte en mis manos pero yo esperaría que esa determinación judicial incluya la parte de restitución por la cual la corte estaba comentando antes del cierre de la audiencia resarcimiento te voy a explicar está la confiscación que es cualquier bien ganancial que esté relacionado a la ofensa que tú te lo hayas comprado con dinero que tú hayas devengado de tus actividades ilegítimas o ilegales en este caso él cobró toda esta cantidad de dinero durante todo este tiempo que él estuvo actuando a favor del gobierno de Cuba mientras engañaba fraudulentamente como dijo la acusación número uno al gobierno de los Estados Unidos entonces todo ese dinero que él haya obtenido es parte del dinero que él utilizó para comprar estas propiedades por lo tanto esas propiedades deberían de ser confiscables la multa de 250 mil dólares por cada acusación es estatutorio eso está puesto en la ley puedes recibir X cantidad de años y una multa de tanto y a mí me parece que las multas fueron las últimas las multas máximas que se podían haber establecido en este tipo de casos y la restitución es todo el dinero que él haya cobrado a raíz de su trabajo entre comillas para el gobierno de los Estados Unidos mientras engañaba a los Estados Unidos y seguía con su función a favor del gobierno cubano todo ese dinero debía de tener lo que devolver como el caso de Myers como el caso de Myers entonces hay que esperar un momento hasta que el dictamen de la corte sea puesto públicamente en el sistema PACER que es el sistema de la corte porque hasta hoy las 6 de la tarde eso no había ocurrido me hubiera gustado traerlo pero todos esos forman elementos de lo que podría haber sido la sentencia y la corte estaba empujando hacia ese tema y yo me imagino que eso tenga que estar ahí de alguna forma o de otra por cierto se me pasó decir Juan Manuel en el tema de la ciudadanía cuando ella la jueza Blum lo cuestionó Beth Blum al final casi ya al final de la audiencia la abogada de Rocha la de Ackerman la Jacqueline Arango digo objeción y la jueza no le hizo ni caso yo no sé eso en qué va a parar porque ella sí dejó claro la jueza que este asunto de la ciudadanía debería ser tratado en una corte de inmigración vamos a hablar vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa estamos aquí 15 años de cárcel para el espía Rocha volvemos este segmento con el secretario de justicia Mary Garland con algún o sea como él prometía que iba a ser la justicia hace un año exactamente fue el 4 de diciembre de 2023 esta declaración adelante muy bien bueno ahí vemos que quiero volver a lo de las propiedades cómo funciona doctor tú estás preso bajo interrogatorio porque estás en una negociación donde te están diciendo bueno pues danos información que sea útil a cambio de etc y tú le traspasas tus propiedades que es lo que hizo él a su esposa él tenía junto con su esposa cuatro propiedades en el famoso Brickell Center en esa zona donde hay apartamonte de lujo nosotros calculamos y tomamos el valor de las propiedades eran más de cuatro millones y tanto de dólares 4.6 me parece los cuatro sin incluir otras propiedades él rehúsa se quita del título de propiedad y deja solo a su esposa yo le pregunté a Nelson en la práctica ¿cómo se hace eso? tú estás en una cárcel que entró un abogado la jueza la abogada entró tu abogado con toda la documentación y tú hiciste la transacción sin que nadie más se diera cuenta en la cárcel no eso lleva al abogado los papeles para hacer las transferencias y te sientas con un notario o con quien tengas que sentarte para poder validar eso si es lo que hace falta yo no sé qué documentos se firmaron y se hace de una forma privada en una de las habitaciones o sea que la fiscalía puede no enterarse de eso la fiscalía puede no enterarse de eso si me enteré yo que somos un medio de comunicación como el Buró Federal de Investigaciones y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida no supo o no quiso ¿por qué? porque la relación entre el abogado y el acusado es privada es confidencial sí pero un momento no te puedes grabar pero él el resultado de esa transacción fue a parar a los registros de la propiedad en el condado Miami-Dade que de ahí sacamos las propiedades bueno entonces tienen que haberse enterado pero demuestra una frialdad de su parte completa calculada yo no creo que eso si la fiscalía no estuviera de acuerdo yo no creo que eso tendría alguna validez legal porque la fiscalía si eso ocurrió fuera del conocimiento de la fiscalía pues entonces ellos podrían accionar contra esas propiedades lo que debe suceder es que una vez que tú acusas a una persona y tienes las intenciones de confiscarle propiedades propiedades de real estate casas apartamentos etcétera tú por regla general generas como si fuera un lien en esa propiedad se llama un list pendants no sé cuál es la traducción en español pero generas como una notificación en cada una de esas cadenas de títulos de esas propiedades que le indique a cualquier comprador o cualquier abogado que vaya a procesar una transferencia de que esas propiedades están sujetas a confiscación porque vas a ver el link del gobierno federal y va a listar el caso la información del caso bajo el cual responde esa limitación de transferencia si eso no se hace y algunas veces el gobierno no lo hace como no lo harían en un caso como este no tengo la menor idea porque aquí se supone que pones las mejores fiscales que te puedas imaginar en este caso si eso no se hizo entonces tú libremente la puedes transferir transferirla aunque eso exista entre dos personas que se conocen no es tanto problema lo que no puedes es venderla disponerla si existen esos links en este caso no estoy seguro si la fiscalía sabía o no sabía parece poco probable parece poco probable pero si la fiscalía no lo sabía eso es una transferencia ilegal eso es una transferencia que tú haces sabiendo que tú tienes el potencial de perder esas propiedades y que para evitar eso tú haces una transferencia ilegítima que la ley no respeta porque tú no puedes transferir una propiedad con conocimiento que esa propiedad está sujeta a embargarse por los Estados Unidos y pasársela a otra persona y así decir a mí no me pueden embargar aunque fuese su mujer que estaba en el título bueno si es su mujer es hasta cierto punto peor porque estás quitando tu interés y dándoselo a ella para que ella pueda pelear que ella no tenía conocimiento de lo que tú estabas haciendo vamos a pasar con el capitán Enrique García un especialista en temas de inteligencia que como tú dices estaba dentro del juicio sentaba justo atrás de la esposa de Rocha esto es lo que dijo al salir de el juicio adelante bueno primero subrayo ver cómo funciona nuestro sistema judicial en los Estados Unidos la jueza y todo el proceso fue un proceso realmente muy interesante de observar pienso que los solicitados la condena de 15 años de prisión más 3 años de probatoria y el medio millón de dólares de penalidad fue dentro de los cargos que se estaban planteando fueron más fuertes y lo muy interesante para mí que dejó surreal fue la actitud de la jueza que incluso buscó todos los detalles de por qué se pedía cada uno de los elementos bueno ahí está más o menos coincide con lo que tú dices la jueza fue protagonista en el día de hoy algo que hemos hablado el doctor Nelson Rodríguez Varela y yo aquí en este programa el poder de los jueces no solo eso un momento en que la jueza y la voy a citar la jueza le dijo a Rocha mirando le dijo sus acciones fueron un ataque directo a nuestra democracia y a la seguridad de nuestros ciudadanos o sea ella estaba molesta y que estaba Cohen ahí también junto con Enrique García y la corte la corte cuestionó esas transferencias y la corte cuestionó esas transferencias la corte está está diciéndole al gobierno de los Estados Unidos con su arreglo con su acuerdo cómo es que esto fue permitido cómo es que esto puede ocurrir porque típicamente estos acuerdos todos ellos tienen una sección de confiscación y el caso de Rocha no es diferente existe ese poder de confiscar hasta qué punto eso se va a llevar a cabo habría que ver exactamente cuál es la determinación de la corte de forma oficial ahora se firma un documento y la corte lo prepara y la oficina del alguacil de la corte lo prepara para que se establezca cuáles son los parámetros de esa decisión del juez de sentenciar y ahí es donde vamos a ver todo eso lo que pasa que se terminó tan tarde en la corte hoy que por lo menos cuando yo salí de la oficina yo no vi eso que se haya presentado todavía que eso se haya puesto en el registro de la corte pero eso se va a ver y se va a poder ver exactamente cuál ha sido el impacto económico de sus acciones y si además de haberle dado solamente 15 años por esas dos acusaciones si el gobierno haya hecho alguna otra concesión vamos a una pausa y cuando regresemos me gustaría saber qué piensa Cohen que estuvo también dentro de la sala y que lo vi ahí al lado de Enrique García tiene también una opinión de un especialista en inteligencia regresamos muy bien tenemos alguna información de última hora sobre lo que estábamos discutiendo que es la restitución hay una audiencia de restitución junio 21 a la 1 y 30 de la tarde ¿qué significa eso? eso es que como parte de la sentencia la corte no solamente lo ha sentenciado a un término de prisión lo ha sentenciado también un término de libertad condicional una vez que termine de cumplir ese tiempo lo ha sentenciado también a pagar una multa de 500 mil dólares y ha ordenado restitución a las víctimas ¿cuáles van a ser esas víctimas? la corte ya ha indicado los Estados Unidos pero puede incluir otras personas para eso hay una audiencia especial que la corte ha fijado para junio claro y ahí Rosa María Payá que estuvo hoy con su madre en la audiencia y le escribió una carta al juez la viuda de Osvaldo Payá junto con su hija le escribió una carta al juez y hay otra persona que escribió otra carta al juez indicando como el señor Rocha en un momento determinado se le acerca para hacerle una oferta sobre el interés que esa persona tiene en una propiedad que ha sido expropiada obviamente ilícitamente en Cuba o sea se sabía que él estaba tratando de hacer eso quería comprarle la propiedad a esa persona a descuento y entonces él como parte de su grupo negociar esas propiedades con el gobierno de Cuba entre 2006 y 2007 él montó una empresa con un ex subsecretario de comercio de los Estados Unidos para el tema de las propiedades confiscadas en Cuba eso fracasó esa historia la hicimos una vez aquí pero ya él estaba en ese camino la conexión con la muerte de Payá vamos a escuchar no sé qué dijo Rosa María hoy al salir de la corte adelante yo creo que la jueza hizo todo lo que estaba en su poder para que gobierno de los Estados Unidos revisara muchas veces ese acuerdo para que incluyera la posibilidad de restitución a víctimas para que incluyera cada uno de los puntos que ella veía de manera insatisfactoria en el acuerdo y le aplicó la pena máxima que es todo lo que ella puede hacer a ver aquí por qué la conexión de la muerte de Payá con Rocha porque Rocha estaba en La Habana no cuando muere Osvaldo Payá en julio del 2012 cuando muere Osvaldo Payá en ese momento Manuel Rocha todavía era asesor en el comando sur del jefe del comando sur acuérdate él dejó el departamento de estado en el 2002 después viene aquí a Miami está en varios bufetes de abogados de Héctor Stillan Davis y otros pero yo tengo entendido que pidió información sobre Osvaldo Payá eso es eso es lo que está en parte de la demanda civil que doña Ofelia y Rosa María que pudo ser usada por el régimen castrista para hacerle daño a Payá y a su compañero te digo más en el caso de las víctimas además del caso de Osvaldo Payá está el caso que habría que investigar que lo tratamos la vez anterior de hermanos al rescate el derribo de aviones y el caso de Rolly Sarraf Rolando Rolly Sarraf cuando José Cohen se escapó de Cuba en una balsa en agosto del año dos mil mil novecientos noventa y cuatro perdón Rolando Sarraf estaba en ese momento en Bocú y Rolando Sarraf es una pieza clave porque Rolando Sarraf es quien le entrega a José Cohen como él ha contado en este programa el libro de código las claves encriptadas Cohen es criptólogo Cohen es matemático ese muchacho tuvo que pagar 20 años de cárcel hasta que hubo la negociación entre Obama y Raúl Castro que se cambió con Alan Gross y los tres espías de la red de avispa que quedaban acá es que sale Rolando Sarraf entonces pudo haber sido una víctima y termino con esto porque Rocha estaba en La Habana primero como vicejefe primero de la misión diplomática de Estados Unidos y segundo como jefe temporal que estuvo en el periodo de las avionetas de hermanos Arrecate estaba ahí en La Habana vamos a ver que dice Cohen que estaba también en la audiencia sentado atrás la esposa de Rocha como dice Miguel no la verdad que hay que vivir una experiencia como esta para entender la democracia para entender la grandeza de este país estaba hablando una jueza del corazón diciendo que este hombre llegó a este país le concedieron la ciudadanía juró ser leal a Estados Unidos traicionó a Estados Unidos por 25 desde el año 73 por 51 años explicó y es impresionante los argumentos como se manejan desde el punto de vista de lo que representa este país sus leyes pienso en Cuba pienso como este hombre ahora hace sufrir a su familia habiéndole servido un régimen que ha destruido a la familia cubana tiene una opinión general ¿por qué la fiscalía podría haber intentado suavizar el asunto por el FBI presionando a cambio de información la fiscalía generalmente quiere machacar eso es complicado porque habría que ver exactamente cómo fueron esas negociaciones cuál es el valor de la información que dio cómo esa información podría ser utilizada por el gobierno y obviamente todo eso influye en la determinación de la fiscalía también no se puede perder de vista que un juicio en este caso hubiera revelado públicamente muchas cosas que el gobierno de los Estados Unidos prefiere mantener bajo la manga por eso en el caso de Myers le impusieron una sentencia de cadena perpetua Myers pero a la esposa le dieron solamente ochenta y tantos noventa y tantos meses una sentencia mucho menor y por qué el gobierno no persigue la pena máxima en ese caso por qué le da a la esposa acusada esencialmente de unos crímenes muy serios también parte es eso parte es que a veces revelar estas informaciones puede comprometer algunos intereses de los Estados Unidos y tendrían que revelar muchas cosas que fueron ancillarias a esta determinación que la corte si lo tenía pero que revelarlo públicamente puede causar ciertos problemas y yo creo que eso es importante que la fiscalía también refleje eso aunque en este caso yo creo que le dieron una oferta bastante favorable hasta qué punto la fiscalía tenía para acusarlo de más eso no lo sabemos hasta qué punto por ejemplo en el caso de Myers tenían mucho más acuérdate que a Myers le encuentran una computadora le encuentran un aparato que él utilizaba para comunicarse se iba a escapar a Cuba y había otra serie de factores que influyeron en que el caso ese tuviera mucha más información en este caso tenían menos y yo voy a decir que aunque la conducta es la misma el nivel de prueba que tenía la fiscalía en este caso tal vez no era tan fuerte y la fuerza de la fiscalía cuando la fiscalía negocia está en su habilidad de acusar pero está en su habilidad también de presentar pruebas importantes para tú poder cumplir con tu compromiso de probar acusaciones más serias de las que Rocha tenía entonces por lo tanto todo eso es importante todo eso forma parte de la negociación el hecho de que Rocha también tenía tiene setenta y tantos años pues influye también un poco porque las sentencias federales es importante que consideres que la corte está buscando una sentencia justa basado en los cargos que la fiscalía presenta y esa sentencia justa también tiene mucho que ver con las particularidades y las características del acusado y no solamente el crimen cuando regresemos Miguel yo quiero que que tú me analices de manera concisa lo que pierde Cuba con este con este acuerdo ¿no? tomando en cuenta que ya no se van a exponer informaciones sensibles en un juicio público regresamos bueno ¿hay cláusula de confiscación por fin? la corte no ha entrado en el record una orden preliminar de confiscación típicamente eso ocurre en el momento de la sentencia y no veo que se haya seteado algún procedimiento para que eso se traiga frente al juez así que y si hay que pagar una compensación a las víctimas ¿podría sacarse de las propiedades? eso depende del acceso que el gobierno tenga porque una cosa es confiscar propiedades basado que está en relación al crimen y otra cosa es que se puedan confiscar propiedades para pagar restitución la restitución tiene una vigencia en términos de hacerse cumplir y es muy posible que se pueda hacer eso mismo para tratar de cobrar veremos la audiencia de junio 21 a las 1 y 30 de la tarde bueno ahora si Cuba no va a saber no sabe que reveló y cual va a ser la cooperación es la peor situación para Cuba que haya un acuerdo porque un juicio tiene como chismear Cuba ha recibido varios golpes importantes y me los va a tener que contar en el próximo programa porque aquí se acabó el tiempo muchísimas gracias de verdad al doctor Nelson Rodríguez Varela abogado y fiscal por habernos ayudado a y exfiscal no quiero que mis clientes se preocupen se salvó Rocha que usted no fue el fiscal en este caso de la tarde que no fue el fiscal que se acercó que la tarde que se acercó que la tarde